Después del final de la temporada 5, las preguntas surgen. ¿Cómo o cuál será el primer capítulo de la temporada 6 de Miraculous? Y bueno, déjame decirte que en base al final de la temporada 5, ya tenemos más o menos una idea de lo que podría tratarse este primer capítulo de la temporada 6, es decir, teorías. Estaremos hablando sobre los primeros episodios de la nueva temporada número 6 y hoy comenzaremos con el capítulo 1. ¿Quieres saber este trivial dilema que data hasta el final de este video? Y sin más que decir, vamos a comenzar. Tras la escena post-créditos que vemos, donde vemos una luz intensa que parece atacar a Laila, muchas dudas han surgido. ¿Qué demonios fue esa luz? Y a pesar de no tener una respuesta real a esto, la realidad es que solo nos queda más que hacer. Pero, ¿de qué podría ir el primer capítulo? Bueno, como lo hemos visto, Laila y Rosy ahora tienen su poder el Miraculous de la Mariposa y planea usarlo para hacer más mal del que ya existe. Laila es muy astuta, inteligente y peligrosa. Y ahora con el Miraculous será mucho mejor. Una villana muy inteligente, diría que siempre consigue lo que quiere. Y al final de temporada, Laila espera encontrarse de nuevo con precisamente Marinette Dupain-Cheng. ¿No les parece sospechoso que ahora que Laila ya tiene el Miraculous de la Mariposa, quiera ir justamente tras Marinette, quien es Ladybug? Muy posible es porque Laila ya sabe que ella es Ladybug, y todo pudo haberlo visto cuando se metió en la mansión a Grest, y así pudo haber descubierto la identidad de Ladybug desde arriba. Y pareciera indicar que la primera víctima de Laila será Marinette Dupain-Cheng. Va a ir en su contra para tal vez quitarle su Miraculous, o tal vez para akumatizarla y destruir a todas las personas que alguna vez la lastimaron, incluyendo a sus tres mamás. Tras lo acontecido en el final de la temporada 5, Marinette no puede tener un momento de tranquilidad ni paz mental. Pues a cada segundo la atormenta al tener que esconder muchos secretos, secretos que podrían cambiar la vida de todos, en especial la de su ser amado, Adrien Agress. El cual no sabe y no se imagina que ya su fallecido padre fue monarca, y que también es un sentimonstruo, teniendo una vida ligada a un anillo. El cual si se llega a romper, Adrien desaparecería completamente de la faz de la Tierra. ¿Qué? Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Marinette siente la angustia y cómo la ansiedad la consume por dentro, teniendo un dilema que desencadena una fuerte crisis de ansiedad, poniendo toda su estabilidad emocional de cabeza y perdiendo el control de sus emociones, provocando demasiada vulnerabilidad en Marinette. Al final todo sale a la luz de alguna u otra forma, y en algún punto de la serie, todo se sabrá, y Adrien descubrirá la mentira. ¡Ay! ¡Te ves estar bromeando! Pero por ahora, la culpa de Marinette se ha intensificado, porque tiene mucho peso tras su espalda, comenzando con el hecho de que se siente culpable de que el maestro Fu perdiera la memoria, ocultar y tener que mentir casi a diario sobre que ella es Ladybug y la ciudad entera depende de ella. Y ahora tener que mentir a su novio, porque no podrá confesarle que su padre no es el héroe que todos creen, sino que su padre siempre fue el villano. Tampoco podrá decirle que sabe todos los secretos de su familia y que él es un sentimonstruo, así como lo es también su primo Félix. Marinette en cualquier momento, o mejor dicho, Marinette en el primer capítulo de la temporada 6 va a colapsar hasta ya no soportar, y entre tanta vulnerabilidad y miedo, Laila se aproveche de esto e intente akumatizar a Marinette. Sin embargo, aquí entra un dilema muy grande. ¿Marinette será o no akumatizada? Por un lado podría decir que sí por tanta frustración y se deje llevar estando en su momento más vulnerable, y de esta manera finalmente Marinette sea akumatizada en una villana. Sin embargo, esto no tendría tanta lógica, porque ¿cuál sería el propósito de Marinette al ser akumatizada? Cuando lo único que ella quiere es no tener secretos con nadie. Entonces, aquí entra la teoría descabellada. Cuando Marinette esté siendo akumatizada, se dará cuenta que la maldad no ha terminado, y que otra persona malvada tiene el Miraculous de la Mariposa, para también hacer mal uso de él y lastimar a los demás. Y pese a sentir tanta frustración, Marinette podría resistirse a la akumatización, y una vez más no dejarse llevar por el mal. Pero esto haría que Marinette descubra que el Miraculous de la Mariposa volvió a caer en las manos equivocadas, y el destino que él espera será igual o peor que lo que habían vivido con Monarca. Lo que hará que Marinette se sienta serena, y concentrada en solo acabar con el mal, dejando a un lado sus miedos y tristezas, y solo enfocarse en derrotar al nuevo villano, en este caso villana. Y así comenzando la temporada 6 de Miraculous. También tenemos otra teoría, Marinette siendo akumatizada, se dará cuenta que el mal sigue, y no ha terminado, entonces podría rápido idear un plan, y así Marinette se deje akumatizar, pero no para hacer el mal, sino para descubrir y saber más sobre esta nueva amenaza. ¿Qué? Entonces Marinette podría dejarse akumatizar, para saber sobre esta nueva villana, y poder descubrir quién es y dónde se esconde, y con sus poderes de villana, pueda recolectar información sobre este nuevo mal. Y una vez así, Marinette solo use a Laila y sus poderes para engañarla, para posteriormente rechazar el akuma, cosa que no le gustará nada a Laila, y quiera desquitarse aún más en los próximos capítulos de la temporada 6. Son bastantes cosas que podrían pasar en esta nueva temporada. Pero entonces, en resumen, el primer episodio podría centrarse en la ansiedad de Marinette, y descubriendo que el Miraculous otra vez está siendo usado para hacer el mal. ¿Qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más videos de Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, yo soy Kitty Section y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!